Buenos días por la mañana y bienvenidas a un nuevo vlog. No empezamos día porque son las 2 de la tarde del lunes, pero sí empezamos semana y vlog. Como veis estoy medio acicalada porque he estado grabando algunos videitos. Por fin veía que este momento no llegaba nunca. He grabado varios videos cortos, entre ellos probando el Lumi Gluton de L'Oreal, que me encanta cómo deja la piel. Y por otro lado, como veis, la máscara de pestañas Granate de Siglan. Me han encantado los dos productos, pues mira sí. Me dio ayer mi madre un tupper, así que eso es lo que vamos a comer. De hecho no podemos tardar mucho porque tengo fisio. Me están doliendo bastante las rodillas, dolencias de señora mayor. Y fui al médico porque ya era algo que me preocupaba porque llevo como bastante tiempo arrastrando este dolor. Y nada, me mando al fisio. Tengo fisio hoy a una hora muy rara, a las 3 y media de la tarde. Fatal. Así que nada, lo que os digo, vamos a comer. Y luego esta tarde debería de pasarme por las piscinas porque voy a paralizar esta temporada los primeros meses hasta que Vega sea un poquito más mayor y yo me pueda ir tranquila sin necesidad de tenerla enganchada a mi teti constantemente. Así que a ver si esta tarde podemos pasarnos también a hacer esa gestión. Y este fin de semana creo que voy a quedar con mi amiga Silvia para tomar un cafecito y ponernos al día. De momento no tengo más planes. Ya sabéis que me estoy adaptando a la vida de ir fluyendo. Así que os voy a enseñar. Ahora que me he estado echando el producto del pelo, me acabo de acordar y os actualizo. Mi pelo sigue exactamente igual. Es decir, me lo acabo de lavar pues seguramente mañana a mediodía ya lo tenga sucio. Sobre todo por esta zona de aquí. Es que además me lo toco y es que está como raro. Es que mi pelo nunca ha sido así. El caso es que por aquí delante está como siempre. Pero por aquí no. Lo único que se me ocurre es que sea un efecto del posparto. Pero no había escuchado a nadie que en el posparto lo que le pasase en el pelo fuese que se le ensuciase. ¿Me explican? Os iré informando de la evolución. Ahora voy a hacerme la enquinter. Algo que estoy notando bastante estos días que más que al posparto lo achaco a dar el pecho. Es que me estoy notando la piel súper deshidratada. Porque cada vez que veo el pecho noto que necesito beber muchísima agua. O sea, hidratarme un montón. Y es como que cada vez que Vega come yo me noto más deshidratada. Y creo que me lo estoy notando también en la piel. Así que hoy voy a darle todo a la hidratación. Y como habéis visto esta tarde he ido al médico por el tema de lo de las rodillas que os he comentado esta mañana. Y sinceramente lo que yo me esperaba. No tengo nada que se pueda tratar como tal. Me ha estado mirando para ver si realmente tenía algo en la rótula en los ligamentos o algo así que fuese preocupante. O que me tuviese que tratar seriamente, por así decirlo. Pero la verdad que no. Lo que sí que me he explicado es que, no sé si os lo he dicho alguna vez, pero tengo hiperlaxitud. Que es, pues por ejemplo, este tipo de cosas con los deditos. Que los puedes doblar para atrás. Que cuando haces así, pues notas que no te estira, por así decirlo. Pues eso es la hiperlaxitud. Sinceramente, yo nunca me había parado de pensar que tenía hiperlaxitud en las piernas. Yo tengo menos flexibilidad que un palo, ¿vale? Como que en mi cerebro eso no puede casar. El caso, que yo no sabía que tenía hiperlaxitud también en las piernas. Y me ha dicho que, como en mi embarazo, se genera la prostaglandina. Creo que me ha dicho, o no me lo estoy inventando. Bueno, una hormona que genera más laxitud para ayudar al parto. Pues esa hormona sumada a mi hiperlaxitud ha hecho que me duela las rodillas. ¿Qué tengo que hacer? Pues trabajar la musculatura. ¿Cómo? Pues con ejercicio, con deporte, el físico como tal no me puede ayudar. A nivel médico tampoco me pueden ayudar porque no hay nada que puedan hacerme. Y a nivel de medicamentos y tal, pues tampoco. Que yo iba un poco, sobre todo por si tenía algún ligamento tocado, la rótula o algo así, que era lo que más me preocupaba. Ya me han mirado. Me ha dicho que no, me ha dicho que tengo hiperlaxitud, que intente fortalecer. Pues ojo, yo lo intento. Así que bueno, estoy contenta de no tener nada, básicamente. Luego hemos ido a hacerlo de la piscina al final, que no os lo he enseñado. Que hemos ido andando, hemos tardado más de dos horas en ida y vuelta. Porque es que estaba en la otra punta. Y he llegado a casa, muerta, matada, molida y destruida. Me voy a ir a dormir ahora, que estoy bastante cansadita. Hoy sí que voy a aprovechar, porque queda todavía un rato bastante largo para que se tenga que despertar el bollito a la siguiente toma. Así que me voy a ir a dormir para aprovecharlo, porque estoy bastante cansada. Y nada, mañana nos vemos. Buenos días por la mañana. Voy a lavarme la cara y empezamos con el día. Chicas, hoy Vega hace un mes y no me lo creo. ¿Un mes ya? ¿Cómo ha pasado el tiempo tan rápido? No os voy a engañar, ha sido un mes durillo, porque obviamente aún nos estamos adaptando a todo lo nuevo, pero también ha sido el mes más guay del universo. Y es que es verdad, yo me acuerdo cuando alguien me decía ser madre es duro, pero es que cuando te echan una sonrisa se te olvida todo lo malo. Y yo decía, mentira. Pues no, no es mentira. A ver, no es que se te olvide, pero compensa, ¿sabes? ¡No! Se me acaba de gastar la crema de Mayuma. Ay, todavía sale. Lo que os decía, que en algún momento a lo mejor que ha tenido peor día por cólicos, o yo qué sé, porque estaba más demandante, o lo que sea, alguna noche así un poquito peor, que por suerte las noches la suele hacer muy bien, no me voy a quejar de eso. Es que me da igual lo malo, ¿sabes? Ya está, que ella esté a gusto y yo soy feliz. Después de un mes puedo confirmarlo. Soy una madre con todos sus clichés. Y encantada de serlo, oye. Ya he terminado el skin care, me voy a beber el café, bueno, que me lo he dejado a medias, me he bebido la mitad hace ya como un par de horas, y ahora voy a beberme lo que me queda que me apetece, voy a ver si el bollito está haciendo su siestita mañanera y me puedo poner a hacer cosas. Sigo sin organizar la ropa de vega. Soy lo peor, soy lo peor, pero es que, pues eso, no me da la vida. Ayer estuve grabando por la mañana y al resto del día no pude hacer nada. Así que objetivo de esta mañana, organizar la ropa de vega. También tendría que sentarme a editar el vídeo del domingo, si es que quiero que tengáis vídeo el domingo. Esas son mis dos prioridades hoy. ropa de vega y editar. Lo conseguiré, no lo sé, pero vamos a intentarlo. Me da a mí que hoy tampoco organizo nada. Amigas, por fin está dormida, así que voy a aprovechar a hacer lo de la ropita. A ver por dónde empiezo y cómo organizo yo esto. He conseguido hacer lo de la ropa. ¿Se puede ser más feliz por conseguir organizar algo en casa? No, no se puede. Voy a colocar otras cosas y os lo enseño porque se me había olvidado. Esto nos lo dieron los PY, que es la huellita de recién nacida de Vega. Fue la chica a hacerlo como para los papeles y tal. Y no sé si le salió mal o lo hizo a puesta, pero nos dijo, uy, pues os lo regalo, que tengo que repetirla. Y bueno, nos dio la huellita, entonces la vamos a poner en este marquito. Y como me gustó tanto la idea, me metí en Aliexpress y he comprado yo un kit para Perry. Y así las vamos a poner las tres juntitas, para tener siempre sus huellitas. De Iji Perry y de Iji Persona también. Y ya que os estoy enseñando cosas, aprovecho y os enseño mi nueva batidora. Unboxing de Mari. Ya os conté que se me había roto, me metí en Amazon a buscar batidoras de mano. Y esta me salía que tenía como 14.000 ventas, o sea, una burrada. Y tenía muy buenas reviews. Que yo sé que en Amazon hay muchas reviews que son compradas, pero oye, de 14.000, alguna sería de verdad, ¿no? Y además súper bien de precio. Trae la batidora de mano y luego trae estos tres accesorios. No la he abierto todavía, así que vamos a hacer unboxing de mi nueva batidora. Pesa bastante en comparación con mi otra batidora, pesa bastante. Pero claro, esta lleva como 10 velocidades, o sea, como que tenía mucha potencia. Entonces me imagino que el motor, pues obviamente, también será más grande. Pero ojo, ¿eh? Menos mal que para hacer cosas rápidas. Pues muy bien. Buenos días, por la mañana de miércoles. Estamos dando nuestro paseíto matutino. Tenemos como objetivo volver a CEIA a descambiar los bodys que os enseñé el lunes. Creo que fue. No vamos a devolverlos. Vamos a cambiarlos por una talla más. Porque se lo hemos probado y claro, le quedan perfectos. Le quedan perfectos ahora. Vamos a ver si podemos estirar el uso de la ropa un par de semanitas. Así que eso es lo que vamos a hacer. Luego me tengo que pasar por algún súper a comprar leche que no tenemos. Y eso para mis cafés no es buena señal. No sé qué haremos el resto del día, pero como siempre, os voy enseñando. De vuelta a casa. Echamos toda la mañana cada vez que salimos. Esto no puede ser. He ido a cambiar los bodys, como os he dicho. Y resulta que no quedan tallas de casi ninguno de los que le cogí. Así que le he tenido que coger otros diferentes. Este es el único que había el mismo. Que tiene los dibujitos de estos. Este de coalitas. Que como tengo un pantaloncito de canal y con rayitas así como grisáceas. Pues yo creo que le va a ir bien. Y este de ositos. También muy mono. Y luego aprovechando. Hemos cogido este pantaloncito. Que estaba rebajado a 3 eurillos. Muy mono. Y he entrado a Pepco para ver que tenían. Igual, he visto esta mallita así en verde. También muy mona. Y estaba súper rebajada. Bueno, ya de por sí era barata porque costaba 2,50. Pero me ha costado 1,30 euro. O sea que muy bien. Begochis ya tiene ropa nueva para estos días. Amigas, esta tarde no he grabado nada. Y como visteis en el día de ayer por la tarde tampoco grabé nada. Es que una cosa es lo que yo me propongo. Y otra cosa es lo que sucede. Además de que han sido dos tardes de visitar familiares. Por ejemplo, hemos estado con las visas. Cosa que me encanta. Que ha ocurrido pues que hemos llegado más tarde a casa. Y lo que os digo. Una cosa es lo que yo me propongo a hacer. Y otra muy diferente lo que puedo hacer. Por lo menos y pensando en positivo. Esta mañana he podido ir a devolver lo de los bodys. Y ayer por la mañana pude organizar su ropita. O sea que por lo menos una cosa al día poder ir haciendo. Es verdad que tengo muchísimas cosas pendientes. Pues eso, que van a seguir en pendientes. Como ahora mismo mi vida no depende de mí. Pues no me queda más remedio que adaptarme. E ir fluyendo como os dije. Con lo que suceda en cada momento. Voy a cambiar la luz. Que si no hace interferencias y parpadea el vídeo. Lo que os decía. Obviamente que esté sucediendo esto así. Pues repercute en lo que grabo. Básicamente pues lo que os digo. Ayer por la tarde. Hoy por la tarde. No he podido grabar. Entonces a la hora de editar el vídeo. No sé muy bien cómo va a quedar. Pero bueno. Si algo creo que me caracteriza. Es por ser natural. Y mostrar mi vida tal cual es. Sin florituras y sin adornos. Y ahora mismo pues lo que os digo. Mi vida está siendo muy monótona. Mi vida está centrada en vega. Entiendo que no es el contenido más entretenido del universo. Pero lo que os digo. Como yo en blogs muestro mi realidad. Pues ahora mismo mi realidad es esta. Así que nada. Veremos mañana a ver cómo se desarrolla el día. Qué puedo hacer. Qué no. Hasta dónde llego. Y hasta dónde no. Bueno. Aprovechar el tiempo. Me voy a ir a dormir. Y lo que os digo. Nos vemos mañana. Con lo que pueda enseñar. Sin saber lo que voy a hacer. Buenos días. Vamos a ver el jueves. Ha llegado paquetito. Si escucháis algo. Es que tengo aquí al bollo contándose cosas. Es lo que pedí de Shane. Es súper random. O sea. Hay tres cosas. Pero las enseño. Pedí repuestos para la papelera de pañales. Que posiblemente sean los últimos que pida. Porque sinceramente. La utilizamos como una papelera normal. Con su bolsita. Y listo. Esto me lo pidió mi hermana. Para su camper. Más bolsas. Aquí hay cosas también de mi madre. De costura. Yo la enseño. Porque oye. Si alguna cosa. Lo mismo le viene bien. Esta pieza. Que creo que es para las canillas. Pero no me hagáis mucho caso. Que yo no entiendo. Ay. Este bote lo pedí yo. Para depotar la crema de Bella Aurora. Esa que os dije que me encanta. Pero el tarro es una porquería. Pues la pienso echar en este botecito. Esto también es para costura. Pero sinceramente. No sé lo que es. Esto lo pedí para el carro. Como dos ganchitos. Para ponerlo en el asa del carro. Y lo pedí. Porque cuando vamos a comprar. La bolsa. La puedo colgar aquí. Y así no la tengo que llevar encima. Y el otro. Lo compré para Perry. Porque si tenemos que salir. Solo con el carro. Y con Perry. Hay veces que es un poco complicado. El tirador. El carro. Subir. Bajar. Etcétera. Entonces digo aquí. Enganchamos el tirador de Perry. Y así la llevamos enganchadita. Al carro. Todo genial. Típicos tiradores metálicos de hierro. Para poner así. En un mueble. Porque los vamos a poner. En las cajoneras estas que compramos. Para esa estantería. Para darle así. Más rollo industrial. Porque la estantería es de metal. Entonces bueno. Pues para que pegase un poquito la madera. Con el rollo de la estantería. Estas piezas más de lo mismo. Son metálicas para las cajitas. Que es como lo típico de los archivadores. Una cajita para guardar canillas. Esto se llama canillas. ¿Verdad? Las chiquinillas. De costura también para mi madre. Esto creo que son unas tijeras que me pidió mi madre. Muy monas. Ah, pero no son unas tijeras. Jolines. Es un cacharrito de estos para quitar hilos. Pues así. Con el manguito este. Que me parece súper divino. Qué cuentas, bella. Qué cuentas, hija. Y yo me cogí varios accesorios. Estos pendientitos de corazón. Estos aritos de plata súper sencillos. Pero es que tenía los míos para el arrastre. Los que tengo finitos. Así que me los cogí. Aunque normalmente siempre me los cojo en el palacio de la plata. De plata. Pero estos ponía quedando acero inoxidable. Digo, mira. Pues me los compro aquí y listo. Este anillo. Que lo tengo con la piedrita verde. Y me flipa. Me lo pongo un montón. A ver ese enano. Pero como se abre. Pues sin ningún problema. Y luego estos dos me los cogí. Porque no llegaba un descuento. Así que metí dos chorradas más. Este con el corazoncito negro. Y este que no sé si lo veis. Pero tiene ahí la V de Vega. El bollito está llorando. Así que me voy con él. Amigas. Llevo toda la tarde con Vega y editando. Hice algunas compritas. Como siempre. No me puedo estar quieta. Ya lo sabéis. Y os enseño por qué han llegado esta tarde. Me falta una cosa que ahora os comento lo que es. Son compras chorra. No se esperen nada del otro mundo. Si me deja mi amiga Silvia. Que le tengo que preguntar. Pero si me da su permiso. Os cuento que está embarazada. Como vais a ver esto después de que se lo dé. Pues os lo puedo contar. Le he cogido por Amazon. Que debería de haber llegado. Y no ha llegado. Me imagino que llegará mañana. Un librito de estos de mi primer año. Para que pueda ir poniendo fotitos. Textos. Recuerdos y tal. A mí me lo regalaron. Y me parece un regalo muy guay. Y yo se lo he querido regalar también a ella. Para que lo tenga su bebé de recuerdo. Y ahora os enseño el resto de cosas. Esto yo no sabía que existía. Me lo dijeron. Y dije. Ah sí. Esto lo necesito yo. Para bizcocho. Es una caja para las toallitas. Que se calienta. Así la toallita no está fría. Y no le da virují al bizcocho. Así que genial. Que oye. Ahora viene frío. Y a ninguno nos gusta darnos con cositas frías. Y esto es de Aliexpress. Que hacía mucho que no pedía Aliexpress. Pero estoy cogiendo otra verracha. Fatal. Las noches dando de comer a Vega. Con el móvil en la mano. Son muy malas. Cepillo de dientes para Perry. Que ya os conté que queríamos buscar uno más chiquitito. Porque el que teníamos no le llegábamos bien. Y he cogido este así como de pelitos de silicona. Sinceramente. No sé si esto le va a limpiar mucho. Pero lo intentaremos. Aunque creo que le vamos a tener que hacer una limpieza bucal. Pero ya os hablaré de eso. Que estoy muy traumatizada. La tontería del siglo. Una funda para el móvil que tiene orejas. Que me la cogí por las orejas. Sí no. Porque las orejas protegen las esquinas. Pero también me la cogí porque es súper gruesa. Y últimamente estoy que tiro el móvil por todos lados. Y no quiero que se me parta. Y oye que también es muy buena. Todo hay que decirlo. De la cintilla. Mis amigas me entienden. Obvio. Cogí unas ventositas de estas. Que ya no puedo vivir sin este cacharrito. Pero me las he cogido más chiquititas. Porque normalmente me abultan todo el móvil. Y me da mucha rabia. Y encontré estas que son más pequeñinas. Yo compré esto. Sin saber que era un dupe. Bueno. Una copia mejor dicho. De unas brochas de Kat Von D. Compré un mogollón de brochas en Aliexpress y en Sein. Porque tienen súper buena calidad. Me salieron estas de aquí. Y tenían muchísimas reseñas. Y las ponían por las nubes. Y la verdad que tenían muy buena pinta. Y por lo precio que tenían dije. Joder. Pues me las voy a coger. Pues después de cogérmelas. Me di cuenta que eran la copia. Porque tiene el simbolito este de aquí. De Kat Von D. Que bueno. A ver. Pues no pasa nada. Aunque no me suele gustar mucho comprar copias. Sin inspiraciones. No copias. Pero en fin. Ya las tengo aquí. Y es lo que hay. Son mega ultra hiper suaves. Esta. Para el contorno. Esta. Tanto para el highlight. Como para los polvos sueltos. Para matizar. Y esta. No sé si la utilizaré. Para el bronzer. O para el colorete. Pero en verdad. Tienen una calidad. Que no me arrepiento de comprarlas. Voy a poner esto en mi móvil. Chicas. Me acabo de hacer el skin care. He aprovechado para grabar un videíto corto. Por eso no os lo he enseñado. Y me voy ya a dormir. Así que nos vemos mañana. Que es viernes. Buenos días. Por la mañana de viernes. Nos vamos a preparar. Que vamos a salir a dar un paseíto. A comprar un par de cosillas que nos hace falta. De nevera y tal. Y así es lo que os digo. Pues aprovechamos y damos un paseíto. Aunque hoy hace bastante frío. Ha bajado la temperatura una barbaridad. Encima ayer estuvo lloviendo. Hoy creo que también va a llover. Pero bueno. Le pondremos el plastiquito al carro. Y salimos. Que hay que salir de casa. Lleva a frío. Haga sol. Da igual la temperatura. El caso es ponerse adecuados. Y salir de casa a dar un paseíto mañanero. Como veis yo todavía estoy en pintas. Es decir. Tengo que arreglarme. Etcétera, etcétera. Pero estoy preparando al bollito. Para ya dejar la lista. Y os voy a enseñar su outfit. ¿Qué me voy a poner yo? No lo sé. Pero os enseño el outfit de veja. Va a ir con estas mallitas. Que le compramos el otro día. De florecitas monísimas. Y este jerseycito. Que es de su papá. De toda la ropita que me dio mi suegra. De cuando el señor Taraveta era un bebecito. Así que así va. Así que nada. Voy a vestirla. Y me pongo yo también al lío. A ver si consigo arreglar esto. Chicas al final no hemos salido. Esta tarde saldremos. He estado básicamente con el bollito toda la mañana. Y he llamado también a Sklum para ver si me solucionaban algo. Porque creo que os lo conté. La mesa bajita venía rota. Entonces hicimos una sustitución de producto. Y a día de hoy sigo sin mesa. Y no sé cuándo nos la van a mandar. La verdad me parece un puñetero horror que trabajen así. Menos mal que no nos deshicimos de la mesa anterior. En fin. Me voy a poner a hacer la comida. Voy a hacer ñoquis otra vez. Sí, voy a hacer ñoquis otra vez. He llegado también el libro que le cogí a mi amiga Silvia para su bebé. Así que ahora después os lo enseño. Un buen estime. Un buen estime. por fin hemos salido de casa por suerte se han ido los nubarrones y la lluvia, veremos si no nos pilla de nuevo espero que no, y ya de vuelta a casita a ver si consigo terminar el vídeo del domingo que se me está atravesando porque esta semana solamente estoy teniendo tiempo para mini beta vuelta a casa chicas he comprado lo que os digo dos tonterías leche de avena que nos hacía falta me he cogido este champú detox para cabellos grasos por lo que os he estado comentando de lo que me pasa en el pelo a ver si por el champú, por intentarlo que no quede y he comprado estos ingredientes a ver si sabéis para qué si lo sabéis decídmelo en comentarios si me da tiempo grabarla este finde os la enseño si no, pues os la enseño cuando la grabe básicamente, voy a por mini beta cookies, estoy contenta creo que lo del pelo se ha solucionado con el champú no voy a cantar victoria porque solamente lo he utilizado pero es que ya me lo toco y está diferente a estos días de atrás estos días de atrás cuando me quitaba la toalla para echarme el producto este para peinarme me tocaba aquí y es que me notaba el pelo ya sucio o sea, horrible y en cambio hoy con el champú este detox de Mercadona ¿veis? ya tengo el pelito suelto o sea como siempre me imagino que sea lo mejor me ha cambiado algo el pelo o me está cambiando el pelo a nivel, mejor dicho cuero cabelludo con el posparto claro pues a lo mejor el champú de Vela Fusión no era rido ni el acondicionador de Vela Fusión pues tampoco hoy no me he echado ni mascarilla ni acondicionador ni nada porque quería probar el champú 100% y bueno parece que de momento ha funcionado os estáis girando todo el rato que rabia vamos a ver que tal se comporta estos días y si veo que cambiando el champú a uno para cabellos grasos me funciona pues nada pues será lo que tengo que hacer en fin será fin la piel más seca y el pelo más graso antes tenía el pelo seco y la piel grasa bienvenidos cambios hormonales en el posparto en verdad no no son bienvenidos como no queda otra pues me aguanto voy a hacer un poquito de skin care que aunque tenga la piel más sequita sigo podiendo utilizar todos mis productos sin problema hemos estado viendo ahora mientras cenábamos pesadilla en la cocina me encanta ese programa de verdad lo llevo viendo desde que salió hace cuanto 10-12 años me entretiene un montón sé que siempre es lo mismo y todos los capítulos son iguales pero es que me entretiene y me parece súper divertido el chicote y cambiando de tema súper radicalmente ya sabéis que yo cambio de tema así estoy consiguiendo lo que me propuse de acabar con diferentes cosméticos que tenía abierto porque oye estos últimos meses acumulaba 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 y si al final me hago el skin care todos los días dos veces en la mayoría de los días pero claro como tenía tantos abiertos pues no llegaba a acabar ninguno y claro los productos también se ponen malos así que me puse como objetivo intentar acabar lo que iba teniendo abierto y estoy muy contenta porque este está que le quedan dos telediarios la niacinamida está que le quedan dos telediarios de hecho os cuento no sé si la repetiré ya sabéis que esta es mi favorita me refiero que no sé si la repetiré de manera inmediata o cambiarme esta vez alguna otra marca para probar y así poderos contar pero a esta volveréis seguro segurísimo y mi cremita de Bioma que esta visteis el otro día que se me gastó que abrí el bote pues no es de estos como presión por abajo y de aquí ya no sale una me queda bueno bueno chicas la crema de Bioma ha muerto voy a usar otra quiero probar la marca de Niche Beauty Lab no sé si sabéis cuál es hace como un bollón de publi en redes sociales pero no con influx sino que promocionan mucho sus productos ellos a nivel de post vídeos y tal y le tengo unas ganas a la crema hidratante y sin esta no puedo vivir pero estoy a esto de ponerle los cuernos esta vez y comprarme la de Niche Beauty Lab cuando la termine y volver a esta ya sabéis que yo estas tonterías las pienso un montón me va la vida en ello pero bueno yo me entretengo la voy a dejar con los productos terminados para grabaros un vídeo por un lado obviamente quiero comprar mi favorita y digo que necesidad tengo de probar otra pero por otro me encanta probar productos y además así os puedo dar opiniones porque oye a lo mejor la de Bioma a alguien no le va bien o no le gusta o X pero la de Niche Beauty Lab sí entonces si no cato pues no puedo dar mi opinión creo que en todos los vídeos os cuento alguna paranoia de problemas del primer mundo lo voy a poner ya como algo instaurado en mis blogs problemas del primer mundo este es el batiburrillo mental en el que me ando hoy viernes a las 10 de la noche que como bien os digo son las 10 de la noche es bastante prontito pero ya nos estamos recogiendo y haciendo todo para irnos a la cama me callo me voy a editar a darle de comer a mi niveta y a dormir nos vemos mañana chao buenos días por la mañana de sábado me voy a arreglar muy rápidamente he dado con mi hermana porque vamos a ir a comprar un bollo gigante sí, tal cual hoy vamos a comer en casa de mis suegris con mis cuñados y tal y les encantan todo lo que son guarrerías dulces varias y me dijeron que en nuestro barrio hay una panadería que se dedica a hacer bollos gigantescos pero ellos por horario no pueden ir a comprarlos así que como hoy vamos a comer con ellos y les veo pues me voy a acercar a comprarles un bollo gigantesco y he quedado con mi hermana para dar un paseito ponernos al día y que me acompañe básicamente así también salgo con mi niveta a dar un paseito ahora que no llueve voy a darme prisa eso sí porque ya me está esperando mi hermana o sea que voy un poco a full está el señor tarabeta vistiendo a la enana para tardar lo menos posible un poquito de clorete chicas por cierto os acordáis que os acordáis que os dije anoche que creía que había encontrado la solución a mi pelo pues no es mentira lo tengo sucio otra vez ahora os enseño a ver que compro vuelta a casita chicas ya hemos comido hemos comido lentejas y filete y de postre el croissant que habéis visto que a ver está guay como tontería de comprar un croissant gigante pesaba kilo y medio casi nada pero sinceramente sin más o sea quiero decir estaba bueno sí pero lo que es el centro era todo 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 crema que encima yo lo he pedido de kinder y resulta que era como crema de toda la vida mezclada con kinder y nada ahora vuelta a casa a dejar tupperes y cosas que me da mi suegra y creo que nos vamos a ir a dar un paseíto antes de que vengan mis cuñados a cenar esta noche que hemos quedado a cenar con ellos porque vamos a cenar kebab que han abierto un nuevo kebab aquí en nuestro barrio y dicen que está muy bueno y como hace mucho que no nos comemos un kebab pues hemos quedado con ellos para cenar que vendrán luego a casita me he encontrado con mi hermana que iba a camino de recoger un to go to go no sé si alguna vez habéis recogido uno yo nunca pero mirad todo lo que le han dado por 3 euros toda esa fruta y esa verdura estas dos pedazos de cajas por 3 euros increíble de verdad voy a aficionarme yo al to go to go buenos días es bastante prontito son las 7 y media de la mañana pero he quedado con mi amiga Silvia para desayunar tengo que hacer cositas antes de irme para que no me pille el toro en esta casa está todo el mundo durmiendo así que voy a aprovechar a hacer mi skin care maquillarme peinarme y muy posiblemente me tome un café antes de irme porque esto yo no puedo he dormido super poco y ha sido culpa mía porque ayer cuando se fueron mis cuñados y mi hermana que al final vino también a cenar como a Vega todavía le quedaba un ratito durmiendo hasta la siguiente vez que comiese me quedé despierta haciendo cosas pues entre unas cosas y otras me acosté a las 2 de la mañana es decir hoy he dormido nada y menos pero ha sido culpa mía por no irme a dormir antes así que ahora a pechugar con el sueño que tengo a pechugar y y y y y y he llegado chicas la verdad es que mi niveta se ha portado super bien para ir en el coche solita con mamá que era mi preocupación verás tú como me la lié como se ponga a llorar cualquier cosa, pues no se ha portado de verdad super super bien ha ido super tranquilita, así que nada ya hemos llegado, voy a encontrarme con mi amiga Silvia chicas, escucháis la música espero que Youtube no me cape esto por la música pero está el centro comercial vacío, va sonando esta música y voy en plan esto es un videoclip decidme si os pasa ya estoy en casita chicas me voy a retocar un poquito el colorete que se me ha ido bastante, o sea no aguanta mucho, la verdad muy bien en el coche, estoy muy contenta cuando hemos ido por la mañana iba despierta, tranquilísimamente o sea que genial, y ahora la vuelta se ha dormido yo creo que sabía que íbamos las dos solas y que yo no podía parar en mitad de la carretera si se ponía a llorar así que muy bien, prueba superada y nada, lo que os decía me estaba retocando un poco el colorete porque nos vamos a comer a casa de mis padres que van todos mis hermanos, mis sobrinos y todo así que nada, nos volvemos a ir vuelta a casita de nuevo hemos comido con mi familia y no ha grabado nada porque hoy ha sido un poco locura porque somos muchos, somos 15 ya 15, sí, somos 15 y de verdad es una locura cuando lo juntamos todos así que eso, no se ha grabado nada ha subido el señor Taraveta a por Perry que esta mañana no nos la habíamos llevado a casa de mis papás porque iba a ser mucho jaleo pero ahora nos vamos a dar una vuelta con unos amigos y sí que nos la llevamos me ha dado mi hermano y mi cuñada dos bolsones de ropa de mi sobrina que ya le queda pequeñita así que tengo que revisar a ver que puedo utilizar con Vega y que no, por tallas, temperaturas y demás pero bueno, nada, eso que nos vamos a dar un paseiti le he pedido las gafas de sol que esta mañana se me han olvidado y llevo todo el día así como con una cosa de que entre que he dormido poco y la luz, el sol y todo, fatal aunque yo creo que ya vamos a hacer poco porque va a ser eso paseiti, a lo mejor tomamos algo o a lo mejor no depende como veamos la temperatura y las ganas que tenemos y ya he vuelto a casa para descansar un ratito que yo llevo todo el santo día fuera de casa encima con la enana o sea que necesitamos un poquito de casita y relax chicas, ya he vuelto a casa hoy siento que no he grabado mucho pero entre que he estado con la familia y luego esta tarde con unos amigos que tienen también un bebé y tal pues es lo que hay lo siento me voy a meter en la ducha estoy cansadísima de verdad lo que os he contado esta mañana no me vuelvo a acostar tan tarde es que por qué lo he hecho no lo sé pero bueno ahora me estoy arrepintiendo ya os digo estoy cansada a unos niveles muy 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 heavy creo que es el primer día desde que nació la mini que me encuentro tan 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 cansada de verdad así que nada voy a dejar ya aquí el vlog espero que os haya gustado o que por lo menos os haya entretenido un poquito y nos vemos la semana que viene chao